Como todos creo que sabemos, es clave generar las condiciones favorables y fomentar la actividad de empresas productivas que involucren tecnologías cada vez más avanzadas, porque ellas son las que generan más riqueza y mejores empleos. La ley original fue promulgada en 2007, pero no fue reglamentada hasta 2018. Este tipo de retrasos no son nada favorables. El sector biotecnológico, como todo sector productivo de alta tecnología, es muy dinámico y requiere normativas, beneficios ágiles de rápida aplicación y respuesta. Tenemos frente a nosotros un ejercicio muy interesante, un marco, la renovación de un marco normativo y el fortalecimiento del mismo que es producto y que se ha consolidado como una política de Estado. Hemos acompañado a 15 proyectos, 15 empresas en el marco del sistema de incentivos y beneficios que proclama la ley vigente.